En carta enviada este viernes al presidente de la República, Carlos Alvarado, el legislador de Restauración Nacional, Carlos Avendaño, solicita remover del cargo a la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia y ministra de la Niñez, Patricia Vega. El legislador días atrás había solicitado la renuncia a la jerarca de la institución y al no obtener respuesta, ahora plantea la urgencia de que sea intervenido el PANI y se tomen acciones. En el lamentable hecho de la muerte de un niño de 5 años en Alajuela, la presidenta ejecutiva de esa institución responde que no había posibilidades de horas extras y que se carecía de un sistema informático de actos fidedignos. Por esto y muchas negligencias más, se ha pedido y estamos pidiendo la renuncia de la jerarca de esa institución o bien que el presidente la destituya. Según el legislador, es inaceptable que a pesar de la asignación presupuestaria, no se atiendan urgencias catalogadas como prioridad 1, es decir, que demandan respuesta en menos de 24 horas. Dijo que en el presupuesto para este año se asignó una partida de más de 806 millones de colones para tiempo extraordinario y más de 137 millones para el pago de disponibilidad a los funcionarios. Además, con la exigencia de la sala constitucional de girar la totalidad de los recursos que por ley corresponden al PANI, se proyectó una inversión de 435 mil millones de colones. ¡Gracias!